Me llamo Franco Sarracino, soy kinesiólogo de hace 20 años, soy licenciado kinesiólogo oficiatra desde hace 20 años. No había escuchado nunca para el reiki hasta el año 1999, donde una persona me comenta la existencia del reiki como método terapéutico y me sugiere por mi profesión de kinesiólogo, empecé a aplicar o estudiar esta técnica como método terapéutico más dentro de la cena terapéutica. Quedó ahí el tema hasta pasados muchos años, hasta el año 2003, donde una mañana despierto y digo voy a hacer el curso de reiki, como un llamado al reiki, no es que el reiki yo lo haya buscado, sino que el reiki me buscó a mí en realidad, y fue así tal cual. Ese día yo me desperté y dije voy a hacer el curso de reiki. Entonces me contacto con la asociación argentina de reiki, con el maestro Claudio Márquez, donde me pareció la entidad más representativa del país, la más seria, entonces me contacto con ellos y ahí comienzo a iniciar el curso, pero a nivel de reiki en el año 2003. Me interesó utilizar una herramienta más terapéutica dentro de la cantidad de técnicas que uno maneja en la kinesiología y aparte como un camino de desarrollo espiritual o un método de armonización natural. Por eso investigué, empecé a hacer el curso y empecé a aplicar el reiki a mí mismo y después a esos pacientes. Como un método más, como una herramienta más dentro de la cantidad de técnicas que uno maneja en la kinesiología. Y empecé a comprobar la eficacia del reiki en muchos pacientes kinesiológicos. O sea, el paciente viene con una orden médica y con un diagnóstico médico. Lo que hacemos es ejecutar una clínica terapéutica convencional, por supuesto la kinesiología convencional, y yo le agregué, le agrego, el reiki como un método terapéutico no convencional, pero complementario a las clínicas ortodoxas. Un paciente, por ejemplo, que fue operado de rodillas, donde tuvo una muy mala evolución, una evolución tórpida, que se dice, donde tuvo una respuesta informatoria inespecífica, y vino a kinesiología a hacer tratamiento convencional y el paciente no respondía al tratamiento ortodoxo. Entonces, en esa circunstancia, yo al paciente le propongo hacer otro tipo de terapéutica. El paciente estaba muy dorido, deambulado con muletas, y él me acepta este tipo de propuesta terapéutica. Yo empecé a aplicar el reiki, y ese mismo día, esa misma sesión, se fue muy aliviado el dolor, muy aliviado. Después se siguió viniendo, el paciente era para la consulta y venía a aplicarse el reiki. O sea, él me decía, hacerme reiki, porque realmente me alivió muchísimo. Esa noche pude dormir, hacia cinco meses que no dormía bien o que no dormía, o dormía con dificultad por el dolor que no me ha permitido dormir, y esa aplicación, la primera aplicación del reiki ya le alivió notablemente el dolor, el dolor, un 80% de el paciente se fue aliviado, ese mismo día, con una sola sesión. Son varios aspectos de la mejoría asintomática del paciente. En este caso, este hombre mejoró notablemente y venía a hacerse reiki, solamente reiki, y evolucionó muy bien. A tal punto que el médico tratante me dijo, mira, no sé qué estás haciendo, pero seguí haciéndole, porque estás respondiendo muy bien. Y yo lo que le hacía era reiki, porque no respondía bien a la terapéutica convencional. Por lo tanto, lo uso como una herramienta más muy útil y muy eficaz para el alivio del dolor y la mejoría eventual de la función como efecto complementario o secundario al alivio del dolor. Todos responden muy bien a la terapéutica, todos aceptan muy bien el reiki. No tuve prácticamente casos que se hayan negado a que haya aplicado el reiki, casi ningún caso. Todos han respondido muy bien a la propuesta y a la terapéutica del reiki. Sobre todo con el alivio del dolor, que es un objetivo muy digno de alcanzar, y realmente tuvieron muy buena respuesta funcional a este tipo de terapéutica. El reiki es un método, un sistema de sanación y amortización natural de origen japonés, desarrollado por el sensei Mikau-sui en el siglo XX. También es un camino de desarrollo espiritual que tiene como su producto la aplicación terapéutica en realidad. Es un método de desarrollo, de evolución personal, no solo físico, sino también mental y sobre todo espiritual, en donde utiliza técnicas y utiliza energía cósmica curativa universal como medio para alcanzar la sanación física y no solo físico, sino sobre todo mental, emocional y espiritual. Sobre todo física orgánica, psico-mental, emocional y afectiva y espiritual y energética. Utiliza el reiki como método de sanación. El reiki tiene una característica muy interesante y muy importante, que es que casi no tiene contraindicaciones, prácticamente, salvo que el receptor o paciente no acepte el reiki y no se le aplica, no le supone sentimiento, no aplicamos reiki, sino su consentimiento, o en pacientes que tienen una patología infectocontagiosa, una afección infectocontagiosa, no aplicamos el contacto directo, sino que aplicamos a distancia, o manteniendo las manos a una distancia de la zona a tratar, sin el contacto directo, y se puede enviar reiki perfectamente, entre 5 y 15 centímetros de distancia, se puede aplicar reiki sin el contacto directo, y otras modalidades de la aplicación del mismo, a través de la mirada, a través del soplido, que son técnicas bien japonesas, donde podemos aplicar reiki a través de los ojos, y a través de la respiración, del soplido, ya que dicen que el reiki emanado de los ojos es tan fuerte, o más, que se emanan por las manos, porque los vehículos dinámicos del reiki de energía son las manos, los ojos y el soplido. Entonces podemos aplicar reiki en sus distintas variantes o modalidades, que puede ser aplicando las manos como generalmente se aplica, pero bueno, como dije antes, hay afecciones que no permiten esa aplicación directa del reiki por una patografía, una afección en efecto contacto, aplicamos reiki a distancia, tanto a pocos centímetros desde el sector, como a distancia del interior, a distancia más extensa, digamos, se puede aplicar reiki, ¿no? Si uno visita a un paciente, o a un conocido, mejor dicho, que no se ponga a acercar por razones del contagio, se puede aplicar reiki a distancia directamente, no sé si mi homicidio, porque es reiki a distancia que ya requiere un manejo de su reiki, por ejemplo. Tuve el caso de un paciente que concurría al consultorio, que había tenido una herida de bala muy grave en la pierna, había sido operado varias veces, con una infección en el hueso, osteomielitis, con una evolución bastante mala, venía muy mal, venía muy dolorido, muy angustiado, aparte venía con muletas. Entonces yo le hacía un tratamiento convencional con resultados, no malos, pero bueno, resultados parciales. Entonces un día le propuse explicarle a reiki y le aceptó, le hice reiki de primera vez y empezó a tener una mejoría notaria, pero no solo desde el punto de vista físico sino emocional. Ese día tuvo una descarga emocional muy fuerte, lloró muchísimo en mi presencia. Después en su casa me comentó que lloró toda la noche y me comentó que a partir de ahí comenzó una mejoría notable, no solo de su dolor, como dije antes, es un objetivo primario y dignísimo quitar el dolor, sino que aparte él había mejorado muchísimo emocionalmente, había tenido un cambio de su estructura mental o psicoafectiva muy interesante, donde a partir de ahí comenzó a tener una mejoría notable de su aspecto anímico, que incidió también en su parte física, o sea que la primera de reiki en aquella oportunidad no solo había mejorado su sintomatología dolorosa, sino también había mejorado su aspecto psicoafectivo o psicomocional. Yo tengo una compañera que es colega mía, que es quinesióloga también, se llama Silvina, trabajamos juntos, ella me ha visto trabajar con pacientes aplicando de reiki, con excelentes resultados, se interesó en el tema, me pidió que yo iniciara en el primer nivel, cosa que hice, y ella reiki este primer nivel y trabajamos juntos con pacientes en común y aplicamos reiki a los pacientes que requieren el tipo de terapia. Yo soy la quinesióloga Silvina, soy compañera de trabajo de Franco, él utiliza esta técnica, Reiki, complementariamente con las otras técnicas que usamos en quinesiología, con muy buenos resultados. Bueno, yo me interesé mucho por esta técnica, por viendo los resultados que teníamos con los pacientes y bueno, él se ofreció, como es maestro de Reiki, a iniciarme en la técnica y bueno, hace unos meses que estoy trabajando con esta técnica con los pacientes y con muy buenos resultados también. En un tiempo prudencial que yo practique mucho con los pacientes, voy a hacer segundo nivel, o sea, eso lo decidimos nosotros. Cuando uno se siente preparado por el segundo nivel, se lo pide al maestro y bueno, le inicia en el segundo nivel. Yo por ahora siento que estoy, en continuamiento empiezo, pero bueno, por ahora estoy practicando mucho con el primer nivel y bueno, tengo también buenos resultados con los pacientes. En quinesiología, nosotros hacemos un tratamiento de rehabilitador y buscamos generalmente una solución al dolor, que es lo que más los pacientes reclaman. Y muchas veces todo lo que tenemos, los medios, las técnicas que nos da la facultad, a veces nos ayudan, pero nos completa. Y esto es como que completa, como que cierra el círculo del tratamiento con el dolor, que es lo que realmente demanda tanto el paciente, ¿no? Bueno, me pasó que con un paciente conocido, digamos, de pacientes que ya uno conoce, que vienen frecuentemente, y me dejás probar una técnica que yo conozco para el dolor, que es muy buena, y resulta que me enterarme que la persona era reikista y de segundo nivel, que tampoco lo contaba por un tema que, viste, no sé, por una cuestión de que nunca se había dado en la conversación y que sí, que aceptó, sí, si sos reikista, hacerme porque me hace bien. O sea, que ya había comprobado sobre su persona que la había hecho bien, pero como estaba un poco sin energía por el tema del dolor, necesitaba que otro reikista se lo hiciera. Y bueno, y aceptó de... muy conforme. El reiki es una técnica de energía que se transmite de una persona a la otra para lograr, este, calmar el dolor. Y también es una técnica de relajación, me ayuda espiritualmente también, porque desde que yo practico reiki, las cosas las tomo de una manera diferente. La primera vez que lo usé fue con mi hija, cuando tenía un dolor agudo, este, de abdomen, y esperando el médico, digamos, como iba a tardar como dos horas en llegar, bueno, yo probé de empezar con ella a ver si me daba resultado a mi primer paciente, y efectivamente, le calmó el dolor. Cuando ya vino el doctor, ya no le dolía más. Y una vez lo usé conmigo en un viaje de vuelta, un viaje de Brasil muy largo, no podíamos parar por doce horas, y yo venía con un principio de intoxicación y un dolor muy agudo. Y bueno, utilicé sobre mí misma la técnica y vine sin dolor. Yo también lo uso con la gente que está a mi alrededor, y es muy bien aceptado, digamos, por la gente que me rodea. Todo el mundo está muy contento, digamos, porque lo uso con la gente que me rodea y me da buenos resultados. A partir de que, bueno, de que yo me inicié con reiki, cambié mucho, porque yo era una persona muy acelerada, y a partir de iniciarme a ver como reikista, las cosas las tomo con otra filosofía, de una forma más contemplativa, más tranquila. Hubo un cambio en mí, en mi persona, fundamentalmente. Silvina a partir del primer nivel de reiki empezó a aplicar ella también a los pacientes, me consulta constantemente en la aplicación del mismo, y bueno, estamos ahí en el consultorio, ella me llama constantemente y me dice, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, hago bien, como le pongo las manos, la voy aconsejando, la voy guiando, sobre todo guiando en la aplicación del reiki, ella es primer nivel, y se interesó en el tema, y bueno, yo lo que hago siempre es guiarla en su aplicación. No. 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 ¡Gracias!